las grandes ligas vienen con un nuevo invento señores ahora van a van a probar con la liga del atlántico lo que es una nueva regla lo que podría ser una nueva regla en las grandes ligas dicho sea de paso repito señores gracias por ser parte de esta gran familia de nación mvp que dios les bendiga a ustedes y a los suyos una vez más gracias mil tal como ustedes escuchen la mlb adoptó una serie de cambios importantes en las reglas de la temporada del año 2023 pero los experimentos con otras potenciales modificaciones continúan en ligas menores y como se anunció este martes pasado también en la liga del atlántico que es un circuito independiente o sea nada que ver con con las grandes ligas durante la temporada año 2023 la ml la liga del atlántico que ha servido en años recientes como círculo de socio de la mlb para poder probar cómo funcionen algunas ideas innovadoras pues podrá pondrán las siguientes reglas a experimentar una de ellas el señor escuchen esta que es una de las que esto me parece juego de pequeña liga pues es el famoso corredor emergente designado escuchen este repito corredor de emergente designado pues cada club señalará a un jugador que no esté en la alineación abridora como el corredor emergente designado pues ese jugador podrá ser sustituto en cualquier momento como corredor el jugador que sea sustituido así como el corredor emergente podrán regresar al partido sin ser penalizado o sea si usted tiene un nelson cruz para solicitar lo que batea el conecta de jic o se envasó por base el bola usted puede traer ese corredor emergente designado para que corra por nelson cruz pero nelson cruz sigue en el juego o sea no sale de juego es el corredor si era el inning si vuelve a su banco normal porque no está jugando digo el jugador pudiésemos decir entre comillas no está jugando nelson cruz imaginemos que sigue bateando designado vuelve a batear conecta de gi o se envasa por base en bola ese corredor emergente designado puede volver a correr poner son cruz digo esto ese es el estilo esta regla tiene la intención de inyectar más velocidad al deporte y sin una disminución el subsiguiente del potencial ofensivo cuando vuelva a llegar ese turno al bate pues la mlb nunca ha permitido que los jugadores que salen de un juego regresen a la acción pues también está el límite de una sola separa una sola separación así es como se llama pues junto al reloj en la instrucción del reloj de picheo las nuevas reglas de la mlb restringen a los lanzadores a esperar el pie en la o sea a esperar en el pie de la goma de lanzar y dos veces por visita eso es lo que se está implementando ahora sin ser penalizado pues si se espera una tercera vez el lanzador es sancionado con un bolt a menos que se restringe también con una o pues la razón de este límite es que estas desconexiones de la goma de lanzar reinician el cronómetro y de esta forma pues se evita que los lanzadores abusen del sistema del reloj pues uno de los efectos es que los corredores pueden ser más agresivo a la hora de despegarse de las bases porque esto se lo permite pues en la liga del atlántico en el 2023 los lanzadores podrán sacar el pie de la goma una sola vez los efectos de esta restricción en el corrido de las bases serán estudiados por las grandes ligas algo que es una locura señores o sea es bueno que ustedes sepan que estas reglas las dos que les mencionado hasta ahora se utilizan ya en esta liga del atlántico que repito es una liga que no tiene nada que ver con la mlb es una liga independiente de las muchas ligas que hay independiente aquí en eeuu también existe otra de las reglas que se va a estudiar en la liga del atlántico pero por también en combinación con la mlb como decíamos esto no esta liga no está asociada con la mlb siempre es simplemente esto como una especie de colaboración pudiésemos llamarlo de esta manera pues existe otra regla que se podría probar es el bateador designado o doble gancho también pues aunque revolucionaría en general esta regla digo que no se confunda con el bateador designado que tenemos en grandes ligas no eso es esto es otra cosa el bateador designado o doble gancho es otra cosa repito aunque revolucionaría en general esta regla no es nueva para la liga del atlántico que ha usado alguna versión de la misma desde el 2021 pues este año 2023 una vez más los clubes de la liga del atlántico pueden ser bateadores designado siempre que el lanzador abridor complete al menos cinco entradas pues si el abridor no logra llegar al quinto episodio el equipo perderá el bateador designado por el resto del partido y deberá hacer que su lanzador batee o utilizar a bateadores emergentes cuando sea el turno en ese lugar de la alineación así es que esa es otra cosa que podría ser un invento que pueda llegar a las grandes ligas pero en fin esto me parece a mí sobre todo estas dos primeras reglas que ya se utilizan repito en la liga del atlántico es una liga bastante de béisbol profesional como decía es una liga independiente lo que más me llama la atención es la de la primera el corredor emergente designado esa es la realmente la que más me llama la atención pero así andan las cosas vamos a ver si esto prospera yo espero que no porque eso sería demasiado ridículo eso como volver atrás y lo de esto imagínense ustedes que estén entrando y saliendo esto estos corredores pero de por emergente y así y en la otra como decía me llama mucho la atención de las tres la segunda me llama atención de que el lanzador solamente pueda mirarse a primera una sola vez imagínense ustedes ahí veremos jugadores que corran mucho ganando mejor y yo adquiriendo hasta 100 bases robadas y cuidados y más señores las gracias a ustedes por ser parte de esa gran familia antes de continuar queremos recordarles que se suscriban al canal si no lo ha hecho a las 7 a las 8 de la noche estamos en vivo todos los días denle like al contenido con usted le da like youtube recomienda el mismo a otra persona gracias por ser parte de esta gran familia de nación mvp que dios les bendiga